Vamos, si, si, vamos a recogerlo por sus pompis, por sus, ok amigos en el día de hoy como pueden ver estamos de vuelta en la máquina de peluches pero en el día de hoy me di cuenta de algo diferente y era este peluche de PJ Puga Pilar adentro de la máquina de peluches, como pueden ver está cerca de la tirada de premios pero está hasta el otro lado de la máquina como pueden ver y ya hemos ganado este peluche de PJ Puga Pilar de la máquina de antes pero conseguimos el original así que no tenemos el nuevo peluche del videojuego para que sea preciso en mi colección y como siempre amigos traje un poco de dinero conmigo y ojalá sea suficiente para conseguir la victoria y como pueden ver amigos hay un Golden Freddy sentado adentro de la máquina de peluches del video pasado porque no lo pude ganar y a ver si lo podemos como siempre no sé por qué pensé que íbamos a conseguirlo a la primera déjame voy a intentarlo una vez más para ver si gano al Golden Freddy pero porque lo sigo queriendo ¡ah! ¡vamos! ¡sí! ¡sí! ¡miren eso! ¡se movió Puga Pilar! ¡perfecto! por cierto amigos me di cuenta que muchos de ustedes ni siquiera están suscritos al canal entonces si quieren seguir viendo videos asombrosos como este ¡suscríbanse! vamos a recogerlo por sus pompis ¡oh! ¿qué? ¡oh! eso fue extraño vamos a intentar otra vez recoger a Puga Pilar por sus pompis ¡por sus pompis! ¡oh no Puga Pilar! ¡oh! así es como comenzó nuestro problema ¡vamos! ¡Puga Pilar! ¡vamos! ¡aquí vamos! ¡va! ¿es en serio? ¡empújalo! ¡empu! ¡empu! ¡oh no! miren la garra está como congelado men ¡oh Dios mío! ¡vamos Puga Pilar! ¡vamos Puga Pilar! ¿es en serio bro? esperen a ver si lo puedo sacar a ver a ver si ¡vamos! ¡vamos! si esto lo debe tener a Puga Pilar ¡por fin! ¡perfecto! ¡oh no! ¡está atorado! ¡por fa! ¿otra vez? ¿es en serio? ¡men! ¡oh Dios mío! esperen 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 por fa a ver por fa ¡por fin! ya lo conseguimos ¡por fin! conseguimos al Golden Friendly que quería ganar en el video pasado y después conseguimos a PJ Puga Pilar en este video ¡qué padre es eso! miren está muy padre pero ese fue todo el video los veo hasta la próxima amigos suscríbanse y hasta luego bye